En el día de ayer se anunciaba el nuevo libro de Concha Calleja. La escritora volvía a escribir, en este caso, sobre la monarquía británica. La historiadora afirma que Diana no solo incomodaba la familia real, sino que también molestaba a los gobiernos. Diana de Gales. Ella siempre es muy tajante con el tema Diana y la molestia que causaba para algunos, y para muchos en este caso, cercanos a la corona británica. Vamos a analizar toda la entrevista que ha dado en las últimas horas sobre su libro. Aún no ha dado tiempo a analizar el libro o leerlo en este caso, etc. Pero para que veáis un poquito por dónde van los tiros, qué es lo que va a decir en este caso Concha Calleja en este libro que promete bastante y que da seguramente muchos datos que ya había dado en anteriores libros que nosotros ya comentamos por aquí en su momento. El libro se llama Tres reinas, Isabel II, Camila Parker y Diana Spencer. En este caso, la reina madre, Isabel II, Camila Parker que es la actual reina y la reina que debió ser, en este caso, o la que no dejaron ser, que es como ella titula un poco este libro. Lo que pasa es que el titular de la entrevista me parece tremenda. Es una entrevista que no sé si lo ha hecho Juan Luis Galeacho o alguno de los periodistas de, en este caso, el cierre digital, que Juan Luis Galeacho es el director de cierre digital, pues la han hecho esta entrevista a Concha Calleja. Pues básicamente vamos a comentar lo que sería este titular que me parece tremendo y es que ella dice que si Kate Middleton se marcha pondría en jaque la monarquía. Si Kate Middleton decide largarse de la Casa Real Británica por algo que ocurra, no sé si está dejando una puerta abierta aquí a una hipótesis sobre lo que ha pasado con Kate o no, pero en este caso si Catherine decide marcharse, la corona británica estaría en jaque. Lo que va a tratar un poquito el libro sería ahondar un poco en la vida de esas tres mujeres que han marcado la vida del rey Carlos III, que se encuentra en plena lucha contra el cáncer y el cual aborda esta escritora catalana en esta nueva entrevista que estamos por aquí comentando. Le preguntan, en este caso, si cree que estamos ante otro anus horribilis, en este caso a la hora de publicar este libro de las tres reinas y como había comentado y evidentemente en el año, en los años 90, la reina Isabel II. Lo que dice Concha es que ella cree que estamos ante un anus horribilis. Además recordaba que en febrero y antes de que los medios de comunicación comenzaron a hacerse con las distintas noticias sobre la familia real británica, una de sus fuentes que les había dicho, todo lo que está pasando es terrible y lo que queda por llegar. Las fuentes de Concha Calleja aquí, de lo que dice es tremendo. O sea, dice que una de sus fuentes que tiene cercanas al palacio de Buckingham, etcétera, pues le dicen que todo lo que pasa es terrible y aún lo que falta por llegar y las noticias que nos quedan en este año. Me parece tremenda la respuesta de Concha Calleja por aquí, que es una entrevista escrita, o sea, es una crónica, no la podemos ver si no la reaccionaríamos, pero es una crónica que han colocado en uno de los periódicos digitales por aquí en España. Le preguntan también a Calleja si a lo largo de las páginas de este libro aborda la figura de Isabel II, de Camila Parker y de Diana y qué diferencias hay entre ellas. Ella dice que encuentra diferencias, pero el nexo de unión entre ellas es Carlos III, que las tres han sido en algún momento contemporáneas en esta institución y obviamente tienen disparidades. Un aspecto que destaca es la búsqueda del amor, es decir, a Camila y a Diana las conocemos por ese triángulo amoroso, mientras que Diana buscaba el amor de su príncipe azul, Camila encontró a Carlos, en este caso para dar celos a su marido Andrew Parker Bowles. En un principio ella no estaba enamorada de Carlos, sino de Andrew. Por su parte la reina Isabel II definía a su marido Felipe de Edimburgo como una roca. Le preguntan también qué destacaría del matrimonio de Isabel II y Felipe y ella dice que se conocieron muy jóvenes, que Isabel II tenía 7 años cuando le ve por primera vez y que no vuelve a encontrarse hasta que tienen 13. Nunca fue en flechazo ni tuvieron una sensación de amor a primera vista. Incluso que él no llevaba muy bien no haber sido coronado como rey de Inglaterra. No obstante, cuando la reina Isabel necesitaba sus consejos institucionales o dentro del palacio, él siempre estuvo ahí. Estuvieron más de 70 años juntos y al final mantenían una relación institucional. Aquí ahora es cuando se vuelve al tema Kate Middleton y es cuando Concha Calleja da varios datos sobre este tema de Kate, que seguramente es lo que sale a la portada, etc. Y le preguntan que en este caso la futura reina de Inglaterra, Kate, reaparecía en ese desfile del trooping, que había sido una reaparición muy esperada tras anunciar que padecía cáncer. Y le preguntan a Concha el por qué se ha dado tanto hermetismo sobre la enfermedad de la princesa de Gales. Y lo que cuenta Concha es tremendo. Dice que la casa real británica que no da puntada sin hilo y que en este caso se han cometido muchísimos errores. El hecho de que no se haya modernizado en materia tecnológica ya que todo el mundo ha tenido acceso a hablar o expandir una noticia ha sido totalmente un error y el hermetismo se debe al problema que era muchísimo mayor. No hay que olvidar que Kate Middleton es el personaje mejor valorado de la corona británica. Y si desaparece el panorama real tendrían un gran problema. Si la princesa de Gales se va, divorcia o deja de estar en la familia real, podría poner en un jaque a la monarquía. Me parece tremendo todo lo que habla por aquí Concha Calleja sobre el tema de los errores que han hecho, que han cometido durante todo este tiempo, que ya tiene dudas con muchas de las cosas que han pasado con el tema Kate Middleton. Y obviamente caben casi todas las teorías. Y es que muchas cosas no han tenido sentido, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones en los vídeos que hemos hecho por aquí. Es cierto que ahora mismo es la joya de la corona británica y en cuanto a imagen es la más importante. Dice que Kate no reaparecía desde hace seis meses y de cara al desfile la institución se puso a trabajar. El objetivo era la princesa de Gales porque las encuestas que se habían realizado y las que ellos miden la popularidad que tienen los miembros de la familia real daban bajo mínimos. Se dio una reunión del establishment al completo e incluso del príncipe William con los servicios de inteligencia. Hay que destacar que ella emitió un comunicado en el que quiso dejar claro que no iba a retomar su agenda pública ya que expuso que no había salido de la gravedad de su enfermedad. Seguía en tratamiento y todavía vivía en la incertidumbre. El hecho de que Kate Middleton haya reaparecido ha sido un acto de servicio y lo que hizo fue un esfuerzo muy grande ya que en la actualidad no solo recibe quimioterapia sino también radioterapia. Aquí desvela muchas cosas. dice que está recibiendo quimio y radioterapia en este caso y también podemos leer entre líneas que prácticamente la obligaron a salir a Kate. La obligaron a salir en este caso. Parece ser que ella no quería salir y fue casi un acto obligada. Algo que veníamos hablando últimamente y que finalmente por aquí vemos que Concha Calleja nos dice prácticamente eso en esta entrevista. Le preguntan si el regreso de la princesa ha puesto en parte fin a todos los rumores y qué destaca de lo que sería esta reaparición. En esta crónica Calleja dice que después de todos los rumores que han surgido y de la publicación de fotos manipuladas así como de vídeos falsos que todo el mundo iba a estar pendiente de Katherine. Ha habido un gran trabajo detrás de esta reaparición para que ella pudiera lucir ese aspecto. Su estilista Natasha Archer ha sido ascendida a ejecutiva privada y de hecho ha sido la responsable para que la princesa regresara con esa buena imagen. Bajo mi punto de vista era necesario ver a Kate Middleton ya que su reaparición se había convertido en un tema de trascendencia internacional y estaba perjudicando a toda la familia real británica. Le preguntan también por una cosa que se estuvo hablando en los últimos meses que fue esos rumores de la supuesta infidelidad que el príncipe William había cometido con la aristócrata Rose Humory. Y lo que dice ella es de lo más curioso es que dice todo esto comenzó hace muchos años y precisamente este rumor comenzó en el propio grupo de amigos privados de los príncipes de Gales. Aunque esta información fue erradicada de golpe no volvió a salir hasta que la princesa de Gales se retiró del foco mediático. No obstante y teniendo en cuenta que Catherine es el miembro mejor valorado en la monarquía no dejarían que el príncipe William se arriesgara y tuviera escarceos extramatrimoniales. Lo que parece es que Concha tiene muchas dudas con el tema de Rose Humory pero yo creo que ella piensa que esto no es cierto. O sea que esto es simplemente un rumor que salió en este caso ahí de ese grupo de amigos etcétera. Es cierto que durante los últimos meses el príncipe William ha asumido un papel de alta relevancia incluso como regente debido a todos los acontecimientos que se han producido en el seno de la monarquía británica y esas convalesencias de Carlos y Kate. Lo que dice Concha esto es que pese a que William era también uno de los miembros mejor valorados de la corona su imagen se ha deteriorado mucho. Uno de los motivos es porque no ha reaccionado muy bien es decir él optó porque prevaleciera su faceta como marido pero no hay que olvidar que él es el futuro rey de Inglaterra y de hecho es hijo de un monarca que también lucha contra un cáncer. Él tiene que estar a la altura de la institución y si su abuela viviera él no habría adoptado seguramente esa posición. Hay que decir que otra de las figuras que ha llegado a asumir la regencia de Carlos sería Camila y es que le preguntan también a Calleja qué opinión le merece su figura a la que ella ha calificado como la reina que no iba a ser. Ella dice que a la reina Camila la vemos ahora en un papel que no tiene nada que ver con el que tenía hace dos décadas y es que durante todos estos meses ha sido la cabeza visible porque la llegaron a dejar completamente sola aunque ella cuenta con una corte en la sombra y de la forma y de la que forma parte su ex marido. Camila era una mujer un tanto manipuladora y se acerca al entonces príncipe Carlos para dar celos a Andrew Parker Bowles porque además mantenía una relación abierta. Fueron amantes y el heredero se enamora de Camila. Posteriormente el entonces príncipe Carlos se casa con Diana Spencer y comienza aquel triángulo amoroso. Es obvio que la princesa Diana sufrió mucho. Diana acarreaba el sufrimiento desde su infancia además de diversos problemas psicológicos. Ella se sentía herida y rechazada cuando era pequeña, su madre se marchaba con otro hombre y como consecuencia se sentía abandonada. Posteriormente su padre se casó con otra mujer y de hecho Diana se entera cuando ya ha encontrado matrimonio porque lo ha visto publicado en las revistas. Su padre la enviaba a diversos internados y ella vivía siempre con una angustia permanente. En su libro dice Concha Calleja que cuenta que cuando ella nació no tenía hombre ya que sus padres quería un hijo varón porque ya habían tenido varias hijas. En cuanto al tema de su muerte en agosto del año 97 y el por qué cree que la incomodaba tanto a la familia real británica, en este caso Diana de Gales, Concha Calleja dice que ella realizó una investigación sobre la muerte de la princesa Diana en la que había contado con entrevistas a figuras como la inspectora jefe que llegó a la investigación en esa brigada criminal en Francia, a Mohamed Al-Fayed, a diversos testigos y había contado con documentación real tanto en el país galo como en Gran Bretaña y que obviamente era verdad que Diana de Gales fue asesinada, es decir tuvo un accidente perintencionado, que ella incomodaba porque llegó a acumular una popularidad enorme e incluso tanto ella como Carlos llegaron a medirse en eventos separados y la princesa de Gales ganaba de lejos. Ella sabía cuál era el talón de Aquines de la familia real británica y con la prensa podía hacer muchísimo daño, allí donde iba Diana era perseguida por los medios, encontró su sitio y se pudo comprobar cuando realizó ese viaje a Angola para acabar con las minas antipersonas, Diana veía el daño que hacían y por ello se dio cuenta de que debía tomar partido, de hecho consiguió que cambiara el tratado de armas, no obstante aquello le venía muy grande, ya que estamos hablando de que contaba con documentación sobre industrias muy poderosas. Ella fue amenazada en muchas ocasiones y recibía advertencias sobre que ella no debería inmiscuirse en aquellos asuntos. Ella lo que pretendía era evitar que muriera más gente, aunque era consciente del embrollo económico y político en el cual se estaba metiendo. Diana podría haber puesto en jaque a la monarquía británica y por eso pues entonces es un poco lo que dice por aquí con Chacalleja acerca del fallecimiento de la princesa Diana de Gales. Es obvio que sobre la muerte de la princesa hay muchísimas y diversas hipótesis. Ella dice que se va a París de vacaciones antes de comenzar una serie de compromisos porque quiere dejar su impronta en el mundo pero de repente desaparece del mapa. La documentación que Concha ha manejado dice que refleja como a ellas le cambia el recorrido del coche y de hecho está acreditado por la propia justicia británica que a lo largo del nuevo recorrido que realiza no funciona ninguna cámara de seguridad y por otro lado la ambulancia que recoge a la princesa Diana llega desde el hospital Grace Kelly y el cual está situado a tan solo un kilómetro del lugar del accidente y al cual suelen ir los mandatarios franceses o internacionales si se encuentran indispuestos pero al recoger a la princesa la ambulancia se dirigen al siguiente hospital el cual está a nueve kilómetros del lugar de los hechos y termina diciendo efectivamente ella fue la reina a la que no dejaron ser y de hecho fue el príncipe harry quien reveló en su biografía que cuando él y su hermano se hicieron mayores quisieron conocer más datos acerca de la muerte de su madre querían viajar hasta parís e ir al túnel del alma además de solicitar documentación a scotland yard incluso querían ofrecer una rueda de prensa con el fin de informar sobre su deseo en cuanto a la repertura del caso para que se investigara con las nuevas tecnologías pero finalmente les impidieron continuar aunque creo que el príncipe harry lo va a retomar algún día y esto es como termina por aquí con chacalleja y esta entrevista para un periódico digital me parece que está muy interesante y por eso quería comentaros por aquí esta crónica completa para que la tengáis absolutamente todo y también opinéis por aquí no en estos vídeos que nosotros hacemos absolutamente toda la monarquía británica y todo lo que está saliendo últimamente y por supuesto este libro de las tres reinas isabel segunda camila y diana spencer y obviamente la la futura próxima reina que sería la cuarta en este caso que sería kate middleton que es la que quieren que sea o la que la gente quiere que sea en un futuro y que está muy cerca en este caso este libro de concha con ese tablero de ajedrez las tres reinas y que por aquí lo vamos a lo hemos comentado esa historia de amor ambición desamor traición y celos ese perfil de las tres reinas que ha marcado la la historia de la monarquía británica y por supuesto de del rey carlos una la que fue otra la que no iba a ser y la última a la que no dejaron ser as lo presentas este miércoles y tiene como protagonistas pues a las tres no a isabel segunda a camila parker y a princesa a la princesa diana si las tres reinas y fíjate la reina que fue que fue isabel segunda la que no iba a ser que es camila la que no dejaron ser obviamente que es diana y bueno yo la verdad es que este libro no es un libro de investigación se aleja un poquito de los libros que yo he hecho pero tiene algo importante y por ese motivo lo he querido escribir lo he querido publicar no se enseña que una de las monarquías en este momento yo creo que la más importante en el tablero mundial no sabemos por qué está haciendo lo que está haciendo conociendo cómo se han movido estas tres mujeres las historias que han pasado y cómo se han resuelto sus crisis porque las tres han tenido crisis que lidiar con crisis muy muy importantes conociendo eso podemos saber por qué actúa como actúa la casa real británica porque nos llegan las informaciones que nos llegan tan ocultas tan parciales y a mí me parecía que era un momento ideal para que pudiéramos saber averiguar hacia dónde se encamina todo 1 de junio ayer diana de gales o diana france spencer cumplía 63 años hacía ya más de 60 años que llegaba al mundo una de las figuras más famosas y destacadas de la monarquía moderna esa turtuosa vida con el príncipe carlos que acabaría no sólo otorgándole un lugar en la monarquía británica sino que también la convertiría en todo un icono de resiliencia y solidaridad y también de estirismo nacía el 1 de julio como os digo del año 1961 en norfolk en el seno de una familia de la nobleza británica hija de edward john spencer el vice-conde de althrop y francés ruth burke roche diana tuvo que lidiar con varios traumas familiares que le marcarían en ese futuro matrimonio con carlos el actual monarca del reino unido tras dos niñas en el hogar sus padres esperaban el nacimiento de un varón algo que no ocurrió nunca y acabó siendo un disgusto para su padre sin embargo años después llegaría a la familia carlos el esperado hermano que tanto ansiaban y finalmente sus padres acabarían divorciándose y ella comenzó a vivir bajo la tatuera de su padre quien la hizo estudiar en ridersworth en hall school y tras este fue internada en el west head school y al igual que mostró al mundo más tarde su educación también destacó por ser una niña tímida modesta y talentosa con piano posteriormente cursó estudios en suiza antes de mudarse a london aunque tenemos que hablar también de su papel más importante en su vida el de princesa de inglaterra fue forjándose desde su infancia y es que la propuesta del príncipe carlos llegaba el 6 de febrero del 81 cuando ella sólo tenía 20 años y él tenía 31 ambos se conocían desde pequeños ya que ella solía jugar con andrés y con eduardo los hijos pequeños de isabel segunda y aunque la primera opción del futuro rey era lady sara spencer que era la hermana mayor de diana pensó que sería candidata perfecta cuando la conoció obviamente la boda fue impresionante millones y millones de personas se la vieron hubo miles de perlas en esa catedral de san pablo en el 1981 un velo de 7 metros de largo que hasta molestaba y es que el año de compromiso para su unión también fue un icono en sí mismo ese oro blanco 18 kilates con un zafiro de cailán ovalado de 12 kilates junto a 14 diamantes en solitario que fue también el elegido por el príncipe william para pedirle matrimonio a kate biddleton casi 30 años después lo que pasa es que a pesar de lo enamorada que se encontraba ella en ese momento el príncipe carlos nunca dejó de tener en mente a camila rosemary shand el gran amor de su vida y es que camila que estaba casada y tenía dos hijos algo que podría haber provocado un gran escándalo en la sociedad británica isabel segunda se negaba rotundamente a esa relación pues ya vivía una situación bastante parecida con su propia hermana margarita o incluso con su propio tío eduardo séptimo quien acababa renunciando a la corona de esta manera carlos y diana acabaron teniendo dos hijos guillermo en el 82 y harry en el 84 pero la preciosa de gales no tardó en darse cuenta de que había una pieza que fallaba en la relación y que como decía aquella entrevista para la bbc éramos tres en ese matrimonio 63 años después se recuerda todas estas historias evidentemente que marcan la vida de la princesa diana su separación el divorcio el divorcio el divorcio oficial en agosto del 96 la supuesta depresión y bulimia e infidelidades que marcaron los últimos años de matrimonio entre ambos esos romances extramatrimoniales con james headwick ese oficial de caballería y por supuesto todas las obras que hizo enfermos de vih a los cuales iba las minas antipersona enfermos de lepra a los cuales se acudía en diferentes actos la princesa diana y todo lo que hizo en aquel momento y obviamente como todos conocemos el 31 de agosto del 1997 diana fallecida con tan solo 36 años ese trágico accidente de coche en el túnel del pont del alma en el margen del norte del río sena en parís mientras la pareja huía de los paparazzis que este acto también provocaba la muerte de dodie alfayette y del conductor del vehículo henry paul quien era gerente de seguridad en funciones del hotel ritz en parís un fallecimiento que conmocionaba al mundo no sólo por el conocimiento de la desgraciada vida en búsqueda del amor verdadero por parte de diana de gales sino también por el motivo del accidente es que en cuanto se conoció la noticia miles y millones de personas se agrupaban frente a kensington palace y buckingham para dejar flores y recuerdos en su honor en el día de ayer también sarah ferguson recordó a lady d en el día que hubiera cumplido 63 años y es que a pesar de su divorcio del príncipe andrés ara sigue estando muy presente en las reuniones de los windsor al igual que ella mantiene gran cariño por algunos miembros del clan una gran prueba de esto ha sido la forma en la cual la duquesa de york ha recordado a la que fuera su cuñada lady d en el día que cumplía 63 además de convertirse en princesas por sus respectivos matrimonios con dos de los hijos de la reina esa segunda diana y sarah ferguson forjaron una gran amistad y se hicieron íntimas a base de actos oficiales vacaciones públicas y citas privadas ese afecto que sentía por la aquella entonces princesa de gales ha seguido intacto desde aquel fatídico accidente que le costó la vida hace ya 27 años en instagram ella decía feliz cumpleaños a mi querida amiga diana eres un pilar de luz y amor y qué legado has dejado atrás siempre recordaré nuestras risas y el espíritu gemelo y amable que encontré en ti estoy segura de que siempre nos cuidas descansa en paz amiga esto escribía sarah ferguson junto con una imagen en la cual ambas estaban en el balcón del palacio de buckingham mientras presenciaban el trooping of the color ese desfile militar en el cual sabemos que se celebra de forma oficial el cumpleaños del monarca y en el cual recientemente reaparecía kate middleton tras seis meses alejada de los actos públicos sabemos en este caso que catherine middleton llevaba muchos muchos meses sin aparecer algo que no había pasado nunca con diana en por el contrario y que actualmente todas las noticias que están saliendo de kate middleton es que va a ir al wimbledon que va a ser dentro de tan solo una semana y que supuestamente está cogiendo muchísima fuerza de que en estos acontecimientos para la realeza importantes que sería el wimbledon también pues la princesa de gales ha estado presente en casi todos desde el año 2011 patrocinadora de the whole england low tennis y en este caso el daily mail otros medios de comunicación del reino unido en las últimas horas están volviendo como a colocar diferentes artículos no están diciendo que va a ir kate pero están poniendo como una raqueta real en wimbledon por ejemplo dice desde que kate estaba con la mirada puesta en la pelota hacia la princesa charlotte conociendo a un spaniel los momentos en los que la realeza se convirtió en la atracción del wimbledon obviamente se está acercando esa fecha y los tabletes británicos están hablando de ella no confirmándolo muchos de ellos pero sí poniendo un poquito el foco en esa fecha y es que ha habido en las últimas semanas ya muchos artículos acerca del wimbledon por lo tanto nos imaginamos que en este caso si podría llegar a verse a catherine no sabemos si entre lágrimas porque en ese caso había llorado justo en unas fotos o bueno en ese vídeo en el cual había estado en el acto de tenis y por supuesto cuando no y por supuesto ahora que se está esperando que si acuda a ese torneo no sabemos si va a estar como antes si va a haber algún tipo en lo cual va a estar muy poco tiempo en este en este acto del wimbledon o incluso si está en esos acuerdos de los cuales hablaba con chacalleja y que hablaban en algunas ocasiones volviendo a la idd y ese festejo de su cumpleaños del día de ayer que sara ferguson que sería la de andrés de york pues ahí lo colocaba y es que la relación entre ellas hay que decir que se remonta incluso al año que se convirtieron en princesas pero se afianzó cuando primero diana el 81 y tres años más tarde sara ya eran miembros de la casa real tras sus respectivos enlaces con carlos y con andrés de hecho es que hay que decir que fue la propia diana quien se convirtió en una especie de celestina e hizo que la reina sabel invitara a su amiga a uno de esos eventos que se organizaban en windsor coincidiendo con la semana de ascot en una de las cenas sara se sentó junto al príncipe andrés y el resultado de aquel encuentro que se celebró en el 86 con una imponente y millonaria boda aquello fue la una de las uniones aún más cuando una diana volcada en ese nuevo miembro de los windsor lo que la propia sara ferguson reflejaba en una autobiografía que publicaba en el 96 diciendo miré a mi amiga con un desconcierto sigue sonriendo susurró diana y lo hice como lo haría durante muchos años siempre me sentí segura al imitar a diana contaba esto en uno de estos libros o biografías que había hecho en su momento concha calleja desde que escribió ese libro sobre diana spencer ella decía que el suceso que tuvo lugar aquella noche de 1997 no fue un simple accidente casual y es que la autora va relatando detalles en torno a esa trágica muerte de lady d mentiras sobre ese accidente documentos inéditos y posibles personas que pudieron estar involucradas en el enredo ella decía que era posible que la muerte de diana fuese oportuna para mucha gente y de ahí la posibilidad de que no se tratara de un fatal accidente sino de un asesinato que los implicados en el accidente apuntaba calleja que serían los servicios de inteligencia británicos y franceses así como el fallecido conductor del coche un posible informador del mi6 ella decía hace muchos años que estaba absolutamente segura de que había pruebas sustanciales en los archivos del mi6 de su implicación en los acontecimientos que condujeron a la muerte de la princesa de gales dody al fallez y henry paul que eso sería crucial para establecer las causas exactas de esa tragedia en un inicio calleja decía al principio pensaba que habría muy poca cosa pero empecé a investigar y me fui encontrando con una serie de sospechas que me ilusionaron mucho esas dudas han sido la base de esa indagación sobre la colisión del coche de diana contra esa columna del puente parisino una implicación cubierta de otro automóvil en el golpe los rumores que relacionan al conductor con los servicios de inteligencia británicos o el inusual recorrido en la ambulancia desde el lugar del accidente hasta el hospital muchos se preguntan por qué la ambulancia que trasladó a lady d tardó 45 minutos en recorrer 6 kilómetros y habiendo otros hospitales muy cerca es evidente que siendo una ambulancia y hasta ese hospital se tardaría unos 10 como mucho 15 minutos desde donde se había producido ese accidente pero es que incluso y es que incluso los otros hospitales se decía que se podía llegar a tardar unos 6 minutos en contradicción a los más de 45 minutos que tardó en llegar la ambulancia de la princesa cuando a diana la sacan de del coche y la meten en la ambulancia diana habla es verdad que habla cosas sin demasiada coherencia pero diana está hablando y con esa consciencia no ha perdido el conocimiento ningún momento desde que entra en la ambulancia hasta que llega al hospital 6 kilómetros que tienen que recorrer 6 kilómetros de noche en una vía rápida donde no hay semáforos yo creo que se puede tardar 10 minutos como muchísimo en llegar no es una ambulancia y una ambulancia muchísimo más no claro 10 minutos pues tardaron 45 minutos y como se explica eso concha bueno llevando un personaje un personaje mundialmente conocido es una princesa además una princesa de gales que ha estado en las portadas de todos los periódicos de todas las revistas y de todo el mundo cualquiera conocería a esa princesa y tardan jugándose la vida no de esa mujer 45 minutos en llegar a un hospital cuando había otro a dos minutos bueno pasaron tres hospitales de hecho la ambulancia que viene viene de un hospital que está kilómetro y medio yo sí que me informé estos hospitales porque a veces dices bueno igual son hospitales más pequeños igual ven que es la princesa de gales y quieren un sitio donde haya pues mucho muchas más máquinas de reanimación lo que sea no todos los hospitales eran grandes todos hospitales estaban bien equipados para poder atender a pues a cualquier siniestrado como como era en este caso la princesa diana ese hospital estaba kilómetro y medio pero es que luego hay dos más que llegan al o sea se pasan tres hospitales para llegar a este que tampoco es que esté una distancia descomunal son seis y qué explicación te dan concha pues bueno explicación es que bueno en francia pues les reanima muchísimo paran si ven que las constantes vitales no no se van disparando entonces les para los intentan pues no sé reanimar un poco y luego siguen pero lo que llama también mucho la atención son testigos con los que después ha hablado que es que nada más salir del túnel la ambulancia sepa si siga habiendo muchísimas preguntas sobre este caso estaba realmente ebrio el conductor del mercedes s 280 henry paul en el que viajaban la princesa diana y dodie alfayette muchos decían que las cámaras de seguridad del hotel ritz parisino mostraban a un hombre en perfecto uso de sus facultades la princesa diana sufrió heridas letales sobrepasaba los límites legales de alcohol en sangre tres veces el límite francés y el doble del inglés una de las imágenes más intrigantes se mostró hace cuatro años en la televisión a las 11 y 11 henry paul que se supone triplicaba el límite francés se ata los cordones se agacha y pasa su balance de una pierna a la otra y luego se levanta sin recibir ayuda se le nota bastante sobrio para todos los que vieron el vídeo así que no se ve como alguien intoxicado y tampoco borracho como una cuba como dijeron los periódicos después del accidente y es que tenemos que hablar aquí también de un supuesto coche implicado en el accidente de lady d que aparecía a las afueras de parís calcinado y con el paparazzi dentro la investigación contratada por mohamed alfayette culpaba al periodista francés james andanson que era propietario de un fiat uno blanco de haber empujado el mercedes en el que circulaba la princesa diana y así provocar el accidente pero años más tarde la operación paillette demostraba que andanson no había estado presente en el lugar de los hechos aquella noche en el año 2000 el periodista fue hallado muerto dentro de un vehículo bmw completamente calcinado en nantes a pesar de que la policía concluyó que se había quitado la vida el padre de alfayette sostenía que el m6 se deshizo de él por haber sido testigo la verdad es que parece una coincidencia que justo se especulara con un fiat que al parecer si se demostró que el mercedes si tenía marcas de ese coche un fiat uno blanco y pasados los años coincidencia aparecía un fiat calcinado a las afueras de parís con un conductor dentro ese conductor que resultaba ser un paparazzi muy muy famoso que se había dado un golpe o por lo menos que se había rozado porque tenía pintura de ese coche blanco el retrovisor tenía pintura blanca y tenía luego el coche todo el lateral tenía todo un roce blanco lo típico de imagina si van dos coches en paralelo como de hacer un roce que no llega a ser un choque pero sí lo suficiente como ya te digo como para ese pesa pérdida de control bueno pues ese coche no se recoge que exista en la investigación francesa pero más llamativo aún que tampoco dos años después lo recoge la investigación de escondallar ya hasta diez años después no se da por válido los peritajes que realmente sí que demuestran que ese coche roza y en la en el análisis de esa pintura porque sí se ve que es un coche blanco un coche blanco pero donde realmente se descubre qué tipo de coche es es cuando se hacen los análisis periciales a esa pintura blanca entonces era un blanco cofour que sólo tiene el fiat uno pero ese coche además sigue planteando misterios no porque he encontrado un tiempo después y además de unas circunstancias tremendas no no en parís ese coche se le pierde la pista y ese coche aparece años después a las afueras de parís y aparece calcinado con su conductor dentro cerrado por dentro otro asesinato es que yo y ese conductor además resulta que era un paparazzi y también se lo relaciona con los servicios secretos y efectivamente y en sandanson era un era un paparazzi trabajaba creo creo recordar que era para la agencia francesa sipa y luego pues tenía lo que ya no sé es el grado de implicación y es que fue la misma diana quien dejó escrita una carta a alguien de su extrema confianza una premonitoria carta que había escrito lady d antes de su muerte en la que decía mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza esa frase que se recuerda desde hace tanto tiempo en alguno de los medios que comentan la conspiración sobre lady d era la frase de me van a asesinar nosotros un par de situaciones curiosas más y luego había encontrado había pensado que alguien sabía sus movimientos y que posiblemente esto es primicia podía tener escuchas en su en su casa y contrató una empresa que hiciese un barrido no lo que se llama un barrido y encontraron micrófonos detrás de una pared bueno pues todo con toda esta información ella se fue a un abogado y con un abogado y un notario ella quiso que quedara constancia de todo esto porque si le pasaba algo ella quería que esto saliera a la luz y se supiera que ella había tenido miedo y además había recibido muchas amenazas o lo dejamos por aquí en este nuevo vídeo sobre la monarquía británica y comentando ese artículo sobre concha calleja que da unos datos tremendos yo no sé vosotros qué pensáis de toda esta entrevista me parece que es de lo más interesante que ha hecho concha en los últimos tiempos y las apariciones televisivas etcétera esto me parece que es lo más interesante que le ha leído o escuchado últimamente así que hoy por aquí lo dejamos no sé vosotros qué pensáis dejármelo por aquí abajo en los comentarios no olvidéis el like suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día y nos vemos mañana con más royal no 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 no